Económico de lujo, Luis Cortina, en Más Info. Muchísimas gracias, Luis. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, lo que no está nada bien es la economía, parece. Sí, tenemos una mala noticia. Mirá, hay en realidad dos malas noticias y una que, bueno, después vamos a hablar un poquito de que es un poco consecuencia de esto. Hoy el INDEC dio a conocer dos datos fundamentales que da todos los meses. Uno es la actividad industrial, el otro es la actividad de la construcción. Generalmente coinciden en el día. Y la verdad que los dos van bastante mal. Sobre todo la industria, esto es la actividad de las fábricas que se derrumbó 11,5% en septiembre. Esto es la caída más fuerte desde mayo de 2009. Es decir, para ver un nivel tan bajo hay que remontarse allá. Para dar una idea de la recesión en que alguna medida está metida la economía. Hace 10 años que no caía tanto. Este año ya es el quinto mes de caída, pero este claramente es el más fuerte. Devaluación, precios altos, bajo consumo, tiene todo que ver con esto. Más la caída de Brasil. Es decir, en el caso de la industria automotriz, que es una industria que pesa mucho en este índice, tiene que ver sobre todo la caída de la producción con que Brasil está parado y entonces no hay exportación. ¿Qué otro tipo de industria está incluida en la industria manufacturera? En la industria manufacturera tenés básicamente cinco sectores que caen fuerte, que son el textil es el que más cae. Es una industria... O la falta de consumo. Exactamente, está muy vinculada con el mercado interno y cae 24,6%, más del doble que el promedio de la industria. El plástico cae, la industria del plástico, 20,4%. También el plástico es o insumo de otras industrias o consumo de productos finales, que también con el consumo se ve afectado. Los autos, como dijimos, 15,7%, el petróleo, 11,2%. Y aquí hay un dato importante, la producción de alimentos en promedio cae 3,2%. ¿Y eso se va a reflejar en...? Eso ya se viene reflejando en la baja del consumo, lo que estamos viendo en los últimos meses y claramente va a tener un correlato. En este caso también está pesando mucho, en el caso de los alimentos, la caída de la industria oleaginosa. Que si bien uno dice, la reactivación va a venir por el campo, sí, pero en esa industria todavía está sintiendo el efecto de la sequía de principios de año. Una pregunta de consumidora. Claro. ¿Por qué si la industria textil tiene tantos problemas, no baja los precios? ¿No sería una lógica para compensar de alguna manera volumen y bajo precio? Sería una lógica. Ellos te van a decir, y en alguna medida en algunos productos tienen razón, que en algunos rubros sí ha bajado el precio y también depende mucho de las temporadas. Siempre, lógicamente, el empresario trata de hacer el equilibrio entre precios y rentabilidad. La caída de la producción es cierto. ¿Tengo que vender más? Sí. Ahora, si bajo mucho los precios, empiezo a perder directamente. Y muchas industrias ya están perdiendo. ¿Y el ingreso de lo importado? Si uno recorre los shoppings, los principales shoppings porteños, hay muchas prendas importadas de precios exorbitantes. Bueno, claro. 20.000, 30.000 pesos. Sí, claro, claro. En ese caso siempre va un segmento bien determinado. Un segmento bien ABC1, digamos. Que no impacta tanto en estos índices. Que no impacta sobre todo porque, claro, son productos importados. Claro. Entonces, todo lo contrario, vienen de afuera. Lo que hacen esos productos en general es competir con la industria local y la tira para abajo, en todo caso. Claro, claro, claro. Es decir, la persona de cierto color adquisitivo que elige comprar estos productos, claramente no va a ir a comprar productos de más clase media o de calidad media que se venden más en los negocios locales, tipo la calle Avellaneda o incluso la Salada, ¿no? ¿Cómo impacta esto, esta situación en la negociación, en esta primera conversación que tuvo el ministro Zika hoy con los gremios y las cámaras empresariales? Mirá, es clave. El origen de esta reunión es justamente este. Este contexto de economía en recesión. ¿Y ellos tenían estas cifras cuando se reunieron hoy a la tarde? No, no las tenían todavía, pero no hacía falta. Ya hacía cuatro meses que viene cayendo una industria muy fuerte y que viene cayendo también el consumo. Y la actividad de la construcción, que vino muy bien todo el año, pero otra vez en septiembre volvió, también cayó en este mismo orden. La industria de la construcción cayó 4,2%. Eso hizo que el gobierno decida retomar la iniciativa, sobre todo con dos factores, diría, o dos hechos que lo provocaron. Uno, el acto de Hugo Moyano en Luján el domingo pasado, donde la iglesia tuvo una participación muy importante, muy relevante. Dos, la posibilidad de que la CGT convocara un paro, como ya lo había amenazado, de 36 horas para fines de mes. Bueno, que en ese sentido se hizo la convocatoria, estuvieron representantes de las principales cámaras empresarias, la Unión Industrial, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción, y también representantes. Los dos triúmviros, como se dice ahora, de la CGT, Héctor Rae y Carlos Acuña, y cuatro o cinco dirigentes de los principales gremios. ¿Qué se decidió ahí? La CGT iba con una expectativa. Nosotros levantamos el paro, si los empresarios aceptan un pacto antidespidos, el pago de un bono extraordinario a fin de año para compensar la caída salarial, y veríamos también con agrado si se podría eximir el medio aguinaldo del pago de ganancias y algún beneficio para los jubilados. El gobierno y los empresarios negociaron la mitad, más o menos, de todo eso. ¿Qué es lo que se decidió? Finalmente es, el gobierno va a sacar un decreto, hasta ahora no está claro si va a ser un decreto, pero todo indica que va a haber un decreto donde se les sugiere, casi que se le ordena a las empresas, que paguen un bono de compensación en diciembre y en enero, es decir, dos cuotas, que en total serían 5.000 pesos. Pero hay un detalle en ese comunicado. Cuando salieron de la reunión se dijo 5.000 pesos, concretamente. Lo que dice el comunicado es una compensación extraordinaria, no remunerativa, esto es importante para las empresas, de hasta 5.000 pesos. Ah, puede ser menos. Y cada sector se encargará de negociar con su gremio hasta donde se estira cada empresa. ¿Eso es una sorpresa para los gremios que estaban negociando? Fue una sorpresa, me imagino yo, en la discusión, ¿verdad? Pero claramente, ¿qué es lo que se vio acá? La necesidad de un diálogo de parte de todas las partes. Claro. Si todos coincidieron que era mejor llegar a algún tipo de acuerdo que baje la tensión, que la CGT convoque a un paro para el fin de mes. Pero digo, los trabajadores, las bases, ante estas caídas y los riesgos de despidos, ¿van a acompañar la decisión consensuada de sus líderes gremiales? Mirá, ahí hay una cuestión que se discute hoy todos los días y en todas las fábricas, y en todas las empresas. Yo te diría, probablemente los trabajadores estarían más de acuerdo con que haya efectivamente un bono, que sea lo más alto posible, y si hubiera la eximisión del pago de ganancias en el medio de Aguinaldo también, cosa que esto finalmente no entró en el acuerdo. Ahora bien, en esta situación donde además el desempleo empieza a crecer, no se ajusta por salario, sino por empleo. ¿El desempleo en cuánto está hoy, Luis? El desempleo está arriba de 8 puntos y todo indica que la próxima emisión va a haber más arriba. Muchísimas gracias, Luis. Muchísima precisión. Y felicitaciones por este debut. Muchas gracias. Bueno.